Parlanchina y suspicaz, al teléfono la oirás. ¿Bueno? ¿Bueno, bueno, bueno? ¿Con quién quiere usted hablar? ¡Ah! No, dijo Pérez que no es Pérez. Fue al campo. No te alteres. Espéreme tantito. ¡Hola, comadrita! ¿Cómo le va? ¿Sus zorritos cómo están? Espéreme, comadre. Por favor. ¡Arturito! ¡Deja a ese elefante que lo estás despeinando! ¡Arturito! ¡Deja a la boa que la estás ahorcando! ¡Arturito, no! ¡Ay, perdóneme, comadre! ¿De qué contesto? Bueno, 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 bueno. ¡Ay! A todos los que están del otro lado del teléfono, los invito a que nos acompañen a la temporada de tiliches, tambaches y cachivaches para disfrutar de la música de Cricri. Bueno, 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 bueno. ¿Con quién quiere usted hablar?